ah esto es un macho, no tiene nada, es un macho no pues yo ya vi las crías si? si si es un macho yo le vi las crías ayer pero que es sano no, pero que es un macho no, pero ya le vi las crías ayer o seguro de la edad de la mamá o el papá, no sé o ahí sale es verdad que mi tomo si me planteé más no, ahí si, porque ayer se le dirían las chiquiticas o será que se fue llevando a otro lado del papá no sé porque ayer tenía los otros allí con dedos cuando era claro yo le doy yo le doy a cambiar